Guaro, guaro familia de enredados, como nos enseñan por ahí cuando uno chiquitito se mira y no se toca. Así le dejó saber upset a Brian Myers que con su mujer Ni-Ni-Ni-Ni, señores, bien de lejito. Y es que Cardi B subió esta foto a Instagram, donde tal vez el punto era crear un poco más de expectativa de cómo es que luce culture, pero lo que realmente llamó la atención, por supuesto, fue el cuerpazo de esa dominicana que está poniendo a muchos a sudar, incluyendo a Brian Myers, que enseguida le dejó caer una indirecta con puros emojis de diablitos. Y eso, por supuesto, no pasó por desapercibido por los ojos de upset, que respondió con el emoji del ojito, como queriendo decir, mira, querido, te estoy mirando, así que take it easy. A lo que Brian Myers también le respondió con el mismo emoji de vuelta, señores, se puso la cosa caliente y lo único que yo veo aquí es que ya no se respetan a las mujeres ajenas, señores. Antes todavía se tenía la decencia de escribir por el DM, pero ahora en los comentarios como que hay mucho caradura por ahí afuera. O tal vez lo que pasa es que pasan algunos días y luego aparece un collab entre Cardi B, Osset y Brian Myers sobre dos hombres peleando por la misma mujer y bueno, pues todos fuimos parte de una campaña publicitaria. Así funciona el negocio hoy en día, señores. Por otra parte, Jailo está más regia que nunca, dando cátedra de cómo lucir espectacular a los 49 años. Everything just peachy, como ella misma lo dice. Y bueno, it's only peachy approved cuando la misma Kim Kardashian te tiene que comentar en el post. Y es que cuando de peach se trata, Jailo es still queen, pero ya saben, los envidiosos dirán que es puro Photoshop. Y por último, otros que están causando revuelo en esas redes sociales son los dos supuestos tortolitos James y Shannon de Lima que me encantan juntos. Y bueno, pues digo supuestos porque aún no han confirmado nada de una relación, pero por ahí andan fotos que demuestran que sí puede que estén juntos. Y son estas dos que les voy a mostrar. Primero, esto donde se le ven compartiendo con amigos y luego está otra donde pueden ver que están usando la misma cadena. ¿Será? ¿Será que por ahí hay algo más que una amistad? Además, a mí me parece súper raro que luego de que se le haya visto ahí a tantas veces compartiendo con Mark Anthony después de la ruptura, pues el día del cumpleaños de Mark Anthony, Shannon estaba brillando por su ausencia. ¿Será que por ahí ya tiene una nueva relación donde no quieren tanto roce con su ex? Y ahí lo tienen familia, eso ha sido lo más trending de estos últimos días, pero dime tú, ¿qué te parece la pelea de Offset con Brian Myers? ¿Será que es real o es puro mercadeo para alguna colaboración? Déjame saber tu opinión en los comentarios y recuerda que acá ya te espero todas las semanas. Yo soy Meli Mel y esto es Enredados. ¡Gracias!